¡Hola mis hermosos y mis hermosas! ¡Hola mis hermosos y mis hermosos! ¡Hola mis hermosos y mis hermosos! Pero es que la verdad no me da mucho tiempo de hacerlo Pero ya vamos a estar más más aquí en esta plataforma Que a mí me encanta hacerles videos Así que espero les guste este bello maquillaje A mi estilo, a mi modo Porque ustedes saben, yo no soy experta Pero yo voy a ir practicando día a día Así que no olviden seguirme en mi Instagram como Y mi Facebook como Ladies y más Y si te quieres contactar conmigo Vía correo, acá en la cajita de información Le voy a dejar todo, todo Por si gustas platicar conmigo Así que no olviden de terminar Al terminar de ver este videito De compartirlo Si eso es agravo Así que sin más que nada Vamos a comenzar con el videito Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! y Gracias por ver el video. 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 Gracias.